Hola que tal chicos como estan en este video vamos a ver algunas noticias acerca del juego y tambien los bugs en las gato bolas que acaban de arreglar primero iniciando acerca de las friscas recuerda que tenemos los premios en la zona de dojo a filagarras y esto lo vemos al iniciar sesion dentro del buzon vas a observar bueno dependiendo del rango donde quedaste yo en este caso quedé en el 20% y me van a dar un total de 80 friscas y un saberlo todo que iras hoy asi es muy poquito pero poco a poco se va acumulando y con eso vas aumentando la cantidad de las friscas que tienes dentro de tu almacen ahora pasando con respecto a las gato bolas teniamos un bug que no nos otorgaba el 50% de descuento en un tiro de 11 lo cual era bastante extraño no es la primera vez que pasa pero bueno aqui lo tenemos por fin lo acaban de arreglar y ahora en un tiro de 1500 solamente te va a costar 750 asi que ojito con eso algo que tambien te quiero comentar y es de las preguntas mas frecuentes que me hacen es oye si esta oferta caduca o de un momento a otro desaparece y la respuesta es que no el descuento de 750 desaparece hasta que tu lo gastas asi que no te preocupes que avance el tiempo o algo por el estilo porque la oferta si que va a seguir existiendo mientras tu no lo ocupes algo que si te quiero comentar y es muy importante es que por ejemplo si tienes una oferta de 750 y aparece otra mañana no se acumulan asi que ojito con eso para que puedas aprovechar las dos de la mejor manera yo te recomiendo que gastes esta y si es que viene otra mañana pues tambien la tenemos activa es decir tendriamos dos ofertas de 750 ya que estas no son acumulables algo ademas de eso es que nos estan dando un regalo pues nos dan el fragmento de platino tirando esto de 750 y eso generalmente pues no pasa o mas bien es extraño que pase en este tipo de eventos pero bueno ya que lo sabes ahora por fin tenemos válido el descuento del 50% dentro de las gato bolas ahora con respecto a que banner yo deberia tirarle oye si o la verdad pues me gustaría tener algo bueno y de entre todos los banner no se a cual tirarle mira realmente los banner se derriban muchisimo de acuerdo a la zona donde tu vayas pero si tu me dices una pues no se recomendacion yo te recomiendo que si no conoces tu semilla ni no sabes nada y simplemente quieres probar suerte que tal si te toca algo bueno tirale a los elemental pixie creo que de momento es el mejor banner en el cual tu puedes aprovechar ojito frizcas tiquet no frizcas tirale este banner que es de los elemental pixie ya que si te toca a cualquiera de ellos vas a tener algo que sea resistente contra enemigos del tipo alien y tambien vas a tener algo que te va a romper escudos para la zona de la zona de cosmos numero 1 2 y 3 ahi creeme que cualquiera de estos elementales va a ser muy util en combinacion con un catélite o un marinero que tambien se obtienen a traves de este banner te van a hacer la vida mucho mas sencilla lo demas banner y tambien lo que te quiero comentar es que ninguno viene 100% asegurado vale asi que bueno tenemos practicamente 12 dias en el cual pues ningun banner viene 100% asegurado asi que pues yo te recomiendo que si le quieres tirar algo y si te toca algo pues que chido y no coges tu semilla los encuentran los elemental pixie ahora si tienes semilla control y sabes que no te va a tocar nada pues no te gastes el descuento y esperate a que se acerque un banner mejor que tal si para ti es un poco mejor tirarle por ejemplo a un overfest que de hecho ya se viene me parece que es el 23 y tambien vamos a tener el epic fest que me parece que ese se va a colocar por ahi del dia 27 asi que recuerdalo si en este momento no conoces tu semilla o si la conoces y sabes que te va a tocar un elemental si o si tirarle este banner ahora oye si o sabes que yo tengo los elemental pixie y quisiera otra cosita no se para afectar enemigos de color pues no se oscuro yo te recomiendo entonces que te esperes a las balliras que en este caso esos amiguitos los vamos a tener del 25 al 27 de este mes y me parece una gran opcion para pasar zonas de experiencia te repito una vez mas seria muy importante que sacaras tambien tu semilla para saber si te va a tocar algo pues 100% asegurado y generalmente eso es lo que yo le recomiendo osea tener un control pues si no total por lo menos parcial que no sepas que uber te va a tocar pero que sepas que hay un uber en esa zona entonces tambien las balliras me pareceria una buena opcion y ya para terminar si tienes problemas con enemigos del tipo zombie yo te recomiendo que despedes al 27 porque nos vamos a encontrar con el banner de la iron legion o la legion a cero que es el mejor banner para gastar tambien un frizzcast y obtener algun mega ron para poder afectar a unidades de tipo zombie asi que bueno ojito con ello y te repito una vez mas tambien guarda lo mas que puedas tus tickets inicia sesion de manera continua para que hayas obtenido todos los premios y eso es porque acerca el uber fest el epic fest y tambien el dynasty fest que son pues banner muy buenos para gastar ticket asi que ojito con ello deberias guardar bien este descuento las frizzcast y tambien los tickets raros tambien recuerda que tenemos activas zonas por lo que seria el evento de las 94 millones de descargas estos eventos se derivan en las siguientes fases primeramente ya sabes que vas a recibir hasta 300 frizzcast por iniciar sesion de manera diaria y tambien tenemos las zonas de festival de tesoro ojito con las zonas de festival de tesoro porque en ese momento tu si es que acabas de iniciar o bueno quieres por fin tener todo en dorado seria el mejor momento para que tu inviertas tu energia y poder levelear tus tesoros al maximo recuerda que son de gran importancia para tener tu nivel a tope tambien tenemos la zona de experiencia en etapas de leyenda asi que ojito con ello revisa de manera continua cuales son las zonas de experiencia en este caso tenemos fácil de xp que son para zonas son zonitas para zonas que recien acaban de iniciar asi que creeme que son zonas muy sencillitas con un gato pixita y algo que ataque en area que te las farmeas de manera adecuada y tambien tenemos las zonas de las fases de duelo que tambien llegaron por el evento de 94 millones de descargas asi que tomase en cuenta hay un monton de fases con un monton de premios en el cual incluyen experiencia y tambien muchos itens ya para terminar te recomiendo que sigas este canal porque espero yo ya el siguiente mes continuar con mis juegos que en este caso era pvz y blowstars y minecraft que son los juegos que siempre he jugado pero no habia subido por el hecho de que estaba intentando entrar a doctorado y pues bueno tuve una respuesta positiva simplemente debo mejorar mi trabajo para poder entrar asi que ahora me siento mucho mas tranquilo con un poquito mas de tiempo para seguir trayendo mas variedad te repito una vez mas no es que me hayan aburrido ni nada por el estilo pero pues debia concentrarme en ello y pues de momento lo mas facil para mi que era jugar y en este caso pues traerle a ustedes este modo cat y por eso eso no lo deje lo puede traer de manera continua pero pueden notar en los shorts que efectivamente sigo subiendo tambien pvz minecraft un poquito y tambien todo lo cats eso creo que nunca ha faltado asi que bueno por favor si mi canal que estaria trayendo mas contenido asi que bueno chicos seria todo por este video espero que la informacion te haya gustado y mas que nada que aproveches el descuento y tus friskas de la mejor manera te repito una vez mas guarda todos los tickets que puedas porque si vienen eventos increibles y sin duda creeme que van a ser muy importantes para ti para obtener un monton de ubers estoy tambien recreando las guias tambien las estamos renovando porque algunas quedaron atras y tambien veremos como obtener unidades de manera muy eficiente como en el caso del gato mensajero unidades especiales que se pueden obtener super facil asi que bueno chicos sin mas que decir nos vemos en la proxima chau 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 ¡Suscríbete!